El cineasta Andrés Clarión Rangel comentó acerca del éxito que obtuvo su película Hilda, lo cual gracias a ello obtuvo varios reconocimientos alrededor del mundo, incluyendo el de Mejor Actriz para la protagonista de la película en el Festival de Morelia, así como un premio en el Festival de Bulgaria. Fue así como Clarión relató su éxito más reciente, el cual fue la producción de Hilda.